... para la visión de un hermano, a gente acuerda a los ciudadanos, y pues, lo único que le vamos a pedir es que el presidente de los romanos, que el vayano, que sube, que no se negara, que no se negara el grupo, que ese aliento nacional, que se toque a los ciudadanos. Y para otros, uno puede hacer eso, puede rezar, a lo mejor es muy poco, pero para otro significa mucho. Y que ese nombre de Fuerza Red que es el Durango, que se vea, le va a dar por todo, con muchas ganas. ¿Ok?